¿Qué quieres? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Estoy tratando de... Eso... Eh... No sé... Esa... Esa está linda. Y pacífica. Creo. Ah, sí. Yo ya estoy. Ya. ¿Listo? Sí. ¿Para ganarme? No lo sé. Oye, pero yo no deberías haber ganado, ¿no? No, porque pusiste... Pusiste 3 de 5. Ay, lo siento. Sí, sí, sí. Está muy perro esto. Muy guau, guau. Sí, exacto. Voy a usar las cajas únicamente para cosas explosivas. O sea, veo que ya... Como que no me dan nada, nada bueno. No. Y si uno las dispara, como que explotan. Sí, de hecho tiene... Es más conveniente eso. A ti. Me quiere mucho, poquito, nada. A ver. Voy a intentar lanzar una oveja. Sí, sí, sí pude. Qué chido. Ay, casi. Pensé que era el agua. Ay, yo también. Sí, sentíme yo. Veamos, veamos, veamos. Qué lastimé mi dedo. ¿Cómo? No sé. ¿Con una astilla? ¿Corte? No. No sé. ¿Una mordida de vampiro? No tengo vampiros. Por cierto, va a salir la película de Drácula. Ah, sí, vi algo. Quiero verla. ¿Sí? Sí. Baja, 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 baja. ¿O no bajes? Mierda. Uf. No, no me gusta que estén tan juntos. No. Pero estamos jugando como con 6 gusanos. Cuando lo normal es con 3, creo. Me vale madre es que es lo normal. Mira, algo bonito de... ...de esta saga de Worms... ...es que están conociendo partes de nosotros. Así, más... ¿Más qué? Así como que nos vas conociendo un poquito más. Es que casi me caigo al hoyito, entonces. Sí, ya sé. Por eso... Ay. ¿Qué... ¿Qué hago? No, quiero poner una de la mitad. Permiso. ¡Cámbiase! ¡No! Me gustan que me hacen. ¿Sí? Sí. ¡Oli! ¡Oli! No, lo que iba como que van conociendo más de nosotros. Con este tipo de... ...de juegos. Porque es como que muy de turnos. Y es como que... Ah, mientras tú juegas yo puedo hablar de cosas. Y bla, bla, bla. Y luego tú cuentas de arte. Y de... El odio que nos tenemos mutuamente. Entre... Somos tan románticas. Oh, sí. Somos como cualquier pareja. Solo que en vez de darnos flores nos damos ovejas explosivas. Yo quiero flores. ¿Sí? Sí. ¿Te gustan cortadas o es masita? No lo sé. ¿No sabes? No. ¿Es una boina? No, es una boina. Es una boina. Me acuerdo de Turtle Mine. Ay. ¡Hola! Sí. Me gusta la canción. ¡Hola, Mine Turtle! ¡Hola! ¿Qué? Nada amor, me encantas A veces se me olvida que estamos grabando Sí, llevamos un buen rato grabando Seleccionar warm ¿Por qué agarró eso? Por wey Sí Pero soy tú wey, que es lo que importa Podría destruirte conmigo Me acordé de De lo de la tarde ¿Qué? Hueón, y eso ¿Qué fue eso? Fue una banana Pero creo que te hiciste más daño tú A ver Sí, un poquito más Demonios Sí, te hiciste más daño tú Yo quería ser un plátano Yo sabía, yo sabía Los plátanos tienen sus consecuencias Ah, cuando estabas tratando de hablar como chilena Sí Es divertido Sí, sí, divertido Sí, sí, divertido Sí, pero no Yo la verdad, mi amor Prefiero 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 una novia que juega conmigo Y se enoja y gruñe Y se ríe cuando yo muero Que una novia que dice Ay, es que yo no sé Ay, no me atrevo Mejor no Y es Es como que No sé Muere ¿Cómo? ¿Por qué alguien te diría eso? Es como que Que no pueda compartir Un gusto en común Por ejemplo, no sé Dígame, los dos dibujamos Imagina que tienes una pareja que no sabe dibujar Tenía una pareja que no sabía dibujar ¿No? ¿Y cómo te llevas con ella? ¿Con otros gustos? ¿Sí? Pero, o sea, igual es lindo cuando hay gustos Nunca nos llevamos muy bien O sea, igual es lindo cuando hay gustos En común Bueno, hola Ay, no me lo que En seguida también Nunca me había gustado jugar tanto ¿No? No ¿Y qué cambió? Tú Bueno, voy a tirar una oveja Ay, oveja Oh, vete Gracias Te odio Yo te odio Yo te odio Yo te odio Yo te odio Y si perdiera Te seguiré odiando Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no, así no es No, creo que no Tal vez un Tal vez un Ay, sí, yo soy todo pro No Y tú no Ajá, soy súper pro ¿Adivina qué? ¿Te he mostrado mis habilidades con la cuerda? ¿Es que? No Creo que me arriesgo mucho Pero está Sería mejor en un lugar más No sé ¿Qué cosa? O sea, más lejitos de ese punto Exacto ¡Mierda! No me jodas Uy Obama 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 ¡Ese tipo está muy protegido! Te voy a desprotegir Sí Sí, lo sé Por eso lo puse ahí Ahora ya no ¡Muajaja! ¡Au! Vas a ver Yuli Deja a mi Yuli en paz Nunca Bosnia Como la guerra en Bosnia Como el jugo en polvo Mala ¡Noooo! Como las aves cayotas Como la pisa y la da ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás? ¿Cantando? La canción mala, la del baripolo Es que veo a Bosnia y me acuerdo de... Pero es mía Pero es mía No sé de qué Es mía Esa ¿Nunca la escuchaste? De 31 minutos, amor ¿Qué? No No, nunca Te la tuve que mandar Never 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 in the world No, pero... ¡Ah! Please, please, please Mañana le dan mi título El título a mi hermana ¿De qué? Ah, de... 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 Constructora de... De instrumentos musicales Sí De madera Sí Recibe el título De constructora de instrumentos musicales de madera No, licenciada en la odería Oh ¿Sacrificaste a uno de tus monos? Sí O sea, gusanos Esto va en serio No No, de hecho fue un accidente No, tampoco Pero ya estoy desesperada Espía de cajas Yo solo quería amor Ay, pero yo te doy amor, amor Tú no me das amor Solo me das ovejas que explotan Sí Y encima mi oveja se va A la mierda Mejor la super oveja Yo voy a lanzar un... Zorrilla Zorrilla apestoso Y esos me gustan ¿Y? Sí A ver, vamos a intentar... Con la oveja de nuevo Oh, pero tengo... No sé Vamos, ovejita Salta Copa de nieve Please, no me dejes quedar mal Tiene que saltar Y llegar a estar a otro lado No, creo que lo haga No, a mí no, a mí no A mí no No, no, no Yo también, amor Ok, ahí te queda ¿Ese nomás? My goodness Ya, voy a desesperarme aquí Cuando vengas Vas a conocer el gato ¿A Han Solo? A Han Solo, sí ¿Ya está crecido? Eh... Pues no tanto ¿No? No ¿Sigue gatito? Sí, sigue gatito Pero cuando llegue seguramente ya... Sí Cuando ya cumplen un año Como que crecen Y así Sí, seguramente sí Está muy protegido tu gusano Sí ¿Y duerme contigo? Au No ¿Dónde duermes? Con mi hermana En su casa Ah, ah Pero lo trae... Se lo lleva a la casa Ajá No Y los gatos Y Haru y Tobi ¿No se lo comen? Este... Estamos manejando esto Ah, ya Eh... ¿Y no se lo comen? Sí, pero luego lo escupen No, de hecho Se pelean un montón Porque... De repente este... El gato es... Demasiado... Los provoca mucho Y lo hace a propósito Y es malo ¿El troll? Sí Han trolló Exacto A ver... Amor, tengo que destruir ese gusano Tengo un problema enfermizo con ese gusano Y debo destruirlo Me gusta mi gusano ¿Yuli? Sí Por eso debo de... Au Un muro Un muro de contención Los muros protegen De cierta forma, sí Ahora sí Te destruiré Au Yo estoy cortando flores Jugate corazón de melón No he jugado Ay Con la flore me acordé de los... De los petalillos Ay, está sonando la... La arma de la... Camioneta ¿Por qué cayó una frutita? Quiero suponer Me caga Me despierta en las noches ¿La escuchas? Sí, sí, la escucho Sí Si Me acordé del piro Viro 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 No Porque como que mejor me voy de ahí No te vayas No te vayas Yo estoy a nada Ay, ninja A ver I need you I need you Sigo cortando flores Pero es mi Veo a vos, ni me acuerdo de la canción ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Nada! ¡Nada! Deja mi muro Voy a poner otro No Yo quería destruirte Y ahora he cambiado el viento No Si ¿Qué vas a hacer? Ya, al fin Uh-oh Fatality ¿Qué? Dice fatality ¿No te das cuenta? No Dice fatality Toma eso Demonios Uh-oh Uh-oh I'll get you No No Oh, yes Yuli, las podrás. ¿Qué piensas? ¿Por qué hice eso? Ok. Me equivoqué, te lo iba a lanzar a ti. Soy verde. Qué malo. Ety. Te quedan siete. Sí. No haces sobrevivir mucho. No, mejor huyo. No, no, no. ¿Dónde? No lo digo. Está todo destruido. Pongo aquí. Me salió el viento. Sí. Ay, sí. Te salvé por el viento. Me amaba. Me amaba. Me amaba. Voy a ir a Yuli. ¿Por qué? ¿Qué tienes contra Yuli? Me caí mal, Yuli. Hacen muros. Hacen muros como en Shinkei que no que vi. Así que odia mis muros, ¿eh? Pero no puedo ponerlo más allá. No, porque hay pedacitos de tierra que no sirven para nada. No, porque ya está. No, porque no sirve. ¿Qué es lo que nos comunica? Niña. Ay, niña foca. Niña foca. Hola, niña foca. Pero yo quería Amor, te tengo noticias Estamos empatados Sí, el siguiente Es la siguiente ronda De Worms Armageddon será definitiva Así que gente, no se lo pierdan Nos vemos Hasta la próxima Adiós Di adiós amor Solo puedo decir que como es posible Que un juego tan corto se haga tan largo Porque pones 3 de 5 Perdón Bye No te olvides de CSS Comentar, compartir y suscribirte Al canal Además puedes visitar mis otros canales De contenido adicional Titos Animaciones Y Titosan Voces Y recuerda seguirme en Twitter Como ArrobaTitosan05 Y también en Facebook Como Titosan05 Solo deja tu like Y entérate de todo lo que iré publicando Cada semana Para que no te pierdas De nada Muerte a Julie Muerte a Julie